Voy a sacar acá la tripa del cuentavueltas, porque esto tiene cuentavueltas a tripa, no es electrónico como la de ahora, es una tripa igual que la de un velocímetro de los viejos. Estábamos con mi primo, mi abuel paladino, y me dijo que no podía hacerse la cuenta porque no le andaba el celular, pero me parece que solucionó el problema celular, lo pudo cambiar y resulta que ahora no puede tampoco, pero no puede porque no se anima, porque no entiende más o menos la movida de cómo hacer una cuenta, registrarse y todo eso, suscribirse, mejor dicho. Ahí está, ahí sale, vamos a ponerle ahí arriba, así no queda donde votar. Pero creo que en algún momento nos vamos a cruzar, le voy a agarrar el celular y le voy a hacer la cuenta, así puede seguirme y ver el saludo de este, obviamente. Y en algún momento lo vamos a ver acá porque cuando venga a visitarme, como me hace el aguante también, una de las personas que no hace el aguante, a tu salta de un ganchito, porque estaba junta, si no importa, dejalo, ahí está, tiene que quedar junta, porque esto va para adelante y para un costado, ahí, fíjate si sale ahí, levantame un poquito. Bueno, esta es la tapita de válvulas, le dicen acá, la tapa de válvulas. Y acá está el mecanismo, que es lo que hace andar el, cuenta vueltas, marcador de RPM, cuenta revoluciones, no sé cómo prefieran llamarlo, que el mecánico. Hace una especie de transmisión por el granaje con el árbol de levas, trabaja así esto, este engranaje, trabaja contra este, y cuenta la revolución en el motor. Homero garage. Un H de un metro. Homero va sin H. Un H. Bueno. Este de acá. Ahora tendríamos que. para hacerlo bien sacar la bujía poner los 4 cilindros más o menos a la misma altura cosa que si aflojamos la cadena de distribución ninguna válvula no no, si, salir de punto la tenemos que sacar de punto pero ninguna válvula nos pegue en los pistones o sea, si ponemos todos los pistones a media carrera, aproximado y soltamos la cadena no vamos a doblar ninguna válvula eso es parte de lo que tenés que hacer porque conozco gente que por ahí debe ser más apurado se pierde ese paso y por ahí haces lío y no giras más el motor, ¿entendés? si pero bueno, otra cosa más que hay que hacer es después de poner los pistones a media carrera soltar el tensor de la cadena de distribución tiene un tensor hay un motor que lo tiene acá adelante pero este lo tiene acá atrás si entonces nos va a convenir ver de sacar los carburadores para tener más acceso al tensor claro bueno, cortamos acá y vemos que pasa ah, por lo que estoy viendo esta cadena de distribución no está tensada hacemos un favor si cortá pero vení y firmá para mostrar que no está tensa la cadena dale antes de tocar algo todo no está tensa la cadena de clima